En la lejanía, en mi tristeza, he borcado todas mis robustas de oscuro, lo valvo, toda la caldeza, que siento muy hondo, que siento muy hondo, dentro de mis años, que siento muy hondo, dentro de mis años. En la lejanía, en mi tristeza, he borrado, dentro de mis años. En la lejanía, en mi tristeza, he borrado, dentro de mis años. Corazón de anciano, ya no hay quien te quiera, la tragedia dura de mis seres tú. Ya para mi hueso, cuando yo me muera, tal vez lo valvando, tal vez lo valvando será el ataúd. Ya para mi hueso, cuando yo me muera, tal vez lo valvando, tal vez lo valvando será el ataúd. ¡Suscríbete al canal!